Venga, va, hermano. Olvídate de ella. Si no quieres saber nada de ti, ya lo sabes. Venga, vamos. ¿Qué esperas? ¿Que parezca Cupido de repente le metan plechazo y se enamore de ti de golpe? Hermano, que ya no tenemos 15 años para andar perdiendo el tiempo con tías que pasan de nosotros. Tira para acá. Para hoy. ¿Qué tal? Se está bien aquí, ¿no? Mucho mejor que ahí dentro disfrazada de muñeca y vendiendo quesos como si me asociera yo misma con estas manitas. ¡Qué curro más chorro! Bueno, no te quejes que hay curros peores, ¿eh? Dime uno. ¡Vamos! Bueno, la verdad es que tú curro chorra que te cagas. Oye, no me quiero meter donde no me importe. Pero te vas a meter igualmente, ¿verdad? Sí, sí, un poco. ¿Sabes que te puedo mandar a la mierda en cualquier momento? Sí, también lo sé. Pero bueno, me la voy a jugar. Mira, sé por lo que estás pasando. Los dos perdimos de forma bruta a las dos personas que queríamos mucho. Tú a tu hermano y yo de un mejor amigo. Es difícil salir del pozo. Lo sé por qué yo estuve mucho tiempo ahí. Intentas tirar con tu vida para adelante, pero... Es como si de repente apagaran todas las luces de golpe y no supieras dónde ir. Mira. ¿Sabes qué es esto? ¿Una piedra? No. O sea, sí, pero no es una piedra cualquiera. Después del accidente yo estuve muy jodido. Sabes que mi vida se había acabado. No tenía ni 20 años y ya estaba sentado en una silla de ruedas. No es lo que yo tenía planeado para mi futuro, la verdad. Pero llegó mi padre con esta piedrecita. Me decía que tenía el poder de... de cambiar los pensamientos negativos y hacerlos positivos. Sí, a mí también me parece una chorrada al principio, la verdad. Pero un día lo probé. Y funciona, ¿eh? Cuando estoy triste... Miro a través de ella... Y ocurre algo mágico. Te das cuenta de que la vida depende de tu mirada. Si tu mirada es positiva, tu vida se ilumina. Yo ya no la necesito. Quédatela. Cuando sientas que las cosas no van bien, solo tienes que mirar a través de ella. Conmigo ha funcionado. Digo yo que la he contido también, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? No me interesan para nada tus piedrecitas. Ni tu psicología de pacotilla. Y sobre todo, no me interesa para nada un asesino como tú. Me te tiro en la cabeza. Te lo he contigo. Te lo he contigo. Gracias por ver el video.